Por Palma, de hecho, hice una maestría en Administración de Negocios en la Universidad de Piura, en el PAD. Y vengo trabajando los últimos tres años en Compañía Nacional de Chocolates a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Organizacional. Y el día de hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes la experiencia que estoy teniendo sobre la base de construcción de cultura en salud en un contexto como el de COVID. Esto es un taller, así que de hecho, si hay preguntas, encantada de irlas como que recibiendo, construyendo e intercambiando, pero en principio voy a ir compartiendo un poco como lo que he traído como que esquema. ¿Bien? Lo primero y el punto de partida es qué es lo que entendemos por cultura, ¿no? La cultura organizacional, de hecho, es el conjunto de normas, de creencias, de hábitos y valores que practican los mismos miembros de una organización y que hacen que esa sea la manera en la que ellos se comportan habitualmente. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que es como si fuera, yo hago la comparación, más aún porque estoy en psicología, pero hago la comparación que es como si fuera la personalidad de que se ve reflejada a través de comportamientos. Entonces, como decíamos, conformada por normas, que se refiere a lo que está escrito, ¿no? Todas aquellas lineamientos, políticas, reglamentos, etcétera. Hábitos, que son aquellas costumbres o, digamos, comportamientos que se emiten, aunque no necesariamente estén escritos, pero que se entiende que son como que aceptados. Creencias, que de hecho es un poquito como más profundo, ¿no? Que es la base sobre la cual yo puedo construir justamente mi comportamiento. Es algo en lo que yo puedo creer más allá de si está fundado o infundado, si hay algún sustento lógico detrás. Eso es otra historia. Y los valores, también de hecho más profundo, que son las cualidades que caracterizan tanto las personas como las organizaciones y que promueven justamente la manera en la que nos comportamos. Entonces, cultura es el conjunto de esos elementos que finalmente lo que hacen es revelarse a través del comportamiento, un comportamiento común en el caso de una organización. ¿Cómo se manifiesta la cultura? Y por eso hablábamos del tema de, este tema de aquellas cosas que son como que más profundas que otras, ¿no? Tenemos de un lado lo que se puede observar y por eso hago la comparación con un iceberg, ¿no? La punta del iceberg representa aquellas cosas que se pueden realmente observar fácilmente, como por ejemplo, los comportamientos individuales, por ejemplo, las prácticas gerenciales, ¿no? Eso que de repente uno cuando llega de nuevo a una compañía tiene la posibilidad, pues, de ver de una manera sencilla. Debajo, si se quiere como debajo de la superficie, ¿no? Lo inmediato es que están, por ejemplo, ahí los patrones de conducta, los sistemas, que de alguna manera están como que planteados, ¿no? No es que se vea en el día a día, pero son justamente la base sobre la cual se construye el comportamiento. Y de fondo, más en la profundidad, igual que en una misma, están los valores, están las creencias, están los paradigmas, los sesgos que uno puede tener. Y que en general, en una compañía, las personas que la conformamos podemos irla teniendo, ¿no? Quiero compartir, y aquí Andrea me confirmará, un videíto, quiero compartir un videíto aquí. Quiero compartir un videíto aquí que refleja este tema de cultura para entender el contexto antes de hablar de todo el tema de cómo se construye esa cultura en salud. Magister, no se puede visualizar el video en este momento. ¿No se logra escuchar? Se escucha, pero no se ve la pantalla del video o algo. ¿Tienes alguna forma de ayudarme con eso o lo dejo? Sí, en todo caso, podría tal vez pasar el link del video aquí por el Zoom y para compartirlo yo y que se vea. Perfecto. ¿Dónde está el chat? Donde hice preguntas, te lo pongo, ¿no? Sí. No. No, porque es que aquí no tengo a dónde ponerlo. En la parte de participantes, si toca, va a salir que estamos los dos panelistas. Ajá. Y abajo hay para un chat, no sé si puede verlo. Invitar, mudo, levantar la mano. ¿Esto? A ver, déjeme escribirle en el chat para ver qué puede verlo. Perfecto. Ya he escrito en el chat, me confirma si se puede verlo. Porque al costado de compartir pantalla hay un icono que sale en el chat. Al costado de compartir pantalla. A ver, acá, acá está. Listo. Perfecto. Perfecto. Ya, entonces. Aquí voy a compartir la pantalla por este Zoom para que así se pueda visualizar este video. Listo, me avisa. Dejo correr el video, ¿no? Los siete minutos. ¿Perdón? Dejo correr el video los siete minutos o quiere que lo paren. Ok. No, no, no. ¿Me avisas? Sí, sí. Sí. Aprendiendo sobre la cultura organizacional. Les presento a Juan. Juan, él trabaja en la empresa Alfa, una empresa que tiene una cultura abierta, donde las personas ventilan abiertamente los conflictos para llegar a mejores resultados. Juan tiene la creencia de que es bueno enfrentar conflictos. Él está contento en la compañía Alfa, pero la compañía Beta se lo acaba de jalar para trabajar. Pero Juan no conoce la cultura de la empresa Beta. A diferencia de la cultura de la empresa Alfa, en Beta los conflictos no se ventilan, más bien se ponen debajo de la alfombra. Existe una creencia compartida por todos que enfrentar conflicto es algo negativo. Pero como Juan no conoce la cultura, apenas ve algo en un área que tiene que mejorar, lo dice abierta y directamente. Cuando lo hace, todos le ponen caras raras, se sienten acuchillados por Juan que gana rápidamente la chapa de El Verdugo. Rápidamente se encargan de enseñarle lo que se hace con los conflictos en Beta, que es ponerlos debajo de la alfombra. Juan ahora ha descartado la creencia que es bueno enfrentar conflictos y ha internalizado la nueva creencia en su cerebro que enfrentar conflictos es negativo. El problema con esta cultura es que cuando es necesario decir las cosas para salir de la crisis, todos están mudos. Nadie se atreve a traer los problemas a la mesa por miedo a ofender a alguien, perjudicando a la empresa en su conjunto. La cultura es el conjunto de creencias compartidas que las personas tienen en una empresa y que han aprendido, ya sea haciendo las cosas bien o cometiendo errores. Este aprendizaje es inconsciente. Las creencias definen las conductas de la gente, que a la vez define la cultura, que es la que impacta en los resultados. Si el pez podría hablar y le preguntáramos cómo es el agua, su respuesta sería, sin duda, de qué estás hablando. Lo mismo pasa con la cultura. Vivimos debajo del agua de la cultura, pero no somos conscientes de ella, a menos que como Juan, vengamos de otra empresa. Pero rápidamente nos adaptamos a la nueva cultura. No somos conscientes de las creencias de la cultura, simplemente las tenemos y definen nuestras conductas. ¿Cuál es la cultura ideal? La verdad es que no existe. En todo caso, es la cultura que la empresa necesita para alcanzar su estrategia. La cultura ideal para una empresa puede ser muy diferente que para otra, dependiendo de su estrategia. Por ejemplo, una empresa que ha decidido diferenciarse por innovación, vendiendo productos innovadores que se distingan de la competencia, requiere una cultura de creatividad, una cultura de trabajo en equipo, una cultura con sentido del humor que cree un ambiente lúdico. Pero ahora, imagina una empresa que fabrica tanques. En este caso, su estrategia es ser el productor más económico del mercado. Y su cultura debe tener otro tipo de valores, como por ejemplo, la mejora continua, excelencia operacional, seguridad, austeridad. Una cultura totalmente diferente a la anterior. Si usted conoce su estrategia, la cultura debe ser como un arco que le impulse y haga que ésta se cumpla y ve en la meta. La cultura ayuda a impulsar la estrategia. Pero ¿cómo se crea la cultura en una empresa? ¿Cómo se logran instalar conductas en cientos o miles de personas? La respuesta es complicada. Es a eso que nos dedicamos en nuestra empresa Efectus Fishman Consultores. Pero si tuviera que darle un solo consejo, le diría que observe a qué le presta atención su líder. Y que aquí me refiero al líder máximo. ¿Acaso su líder le presta atención a resultados? Probablemente, le garantizo entonces que su empresa tiene una cultura orientada a resultados. ¿Acaso su líder le presta atención al mercado? Lo más probable es que sí. Entonces, le garantizo que su empresa tiene una cultura de orientación al mercado. ¿Acaso su líder le presta atención al trabajo en equipo? Posiblemente no. También le garantizo que el trabajo en equipo solo es un símbolo en la pared y no un valor compartido. Sí, a lo que le presta atención el líder termina entrando en la cultura. Tan simple, ¿no? La atención del líder es uno de los principales formadores de cultura. Pero a la vez tan difícil de lograr. Cuentan que una señora que quería dejar de comer dulces fue a visitar a Gandhi para pedirle consejo. Y le dijo, maestro, quiero dejar de comer dulces. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hierbas me puede dar? Y Gandhi le dice, regresa en tres semanas. No, no entiende, maestro. Mi marido me ha mandado a que venga acá y le pida, por favor, la receta para dejar de comer dulces. Estoy desesperada. Mi marido me molesta todo el día. Por favor, deme de una vez las hierbas que debo tomar. Regresa en tres semanas. Pero maestro, regresa en tres semanas, le dita a Gandhi. La señora regresa en tres semanas y Gandhi le da una serie de pócimas, le da unas hierbas. E indignada, la señora le dice a Gandhi, oiga, pero ¿por qué no me dijo esto hace tres semanas? ¿Por qué me hizo esperar tres semanas? Y Gandhi le responde, primero tenía que aprender yo a dejar de comer dulces para poder enseñarte. Igual que la historia, la cultura que entrará en la empresa es aquella que los líderes estén dispuestos a dar el ejemplo y estén dispuestos a prestarle la atención requerida. Son con esos líderes que nosotros queremos trabajar en efectos. Gracias, Andrea. ¿Se ve ahora mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Gracias. Listo. Entonces, para retomar el video, me pareció súper útil, no es un cherry, de hecho no trabajo en efectos, pero me pareció súper útil para poder entender qué es lo que es cultura en la cotidianidad del día a día. Es eso que a veces uno no es tan consciente, como no es tan consciente de la personalidad necesariamente de uno, pero es lo que va pasando. Y lo que nos planteaba también el video es lo fácil que es irte como, y entre comillas digo fácil, porque realmente fácil, fácil no es, pero digamos, de alguna manera el contexto y las prácticas del resto de individuos en una compañía, obviamente van a tener una influencia en las personas que van ingresando. ¿Qué suele pasar en las empresas cuando de repente uno dice, oye, estoy trabajando en un tema de transformación cultural? Uno va trayendo personas, cuando hay obviamente las vacantes, va trayendo personas que estén como más alineadas con esa cultura que se busca. ¿Para qué? Para que juntas, ¿no? Ese grupo de personas que se están sumando con las que ya están al interno de la compañía puedan ir trabajando en construir esa cultura que se busca o esa cultura deseada. Entonces, se trata justamente de poder tener como que esa conciencia. Eso es cultura, y entonces, si eso es cultura, lo que tendríamos que decir a continuación es que una empresa no es que nace diciendo, ah, listo, yo soy así y así voy a ser, ¿no? Sin duda influye mucho, como lo mencionaban también en el video, influye mucho qué es lo que piensa, cómo lo ve el líder, ¿no? El líder que de alguna manera va a ir como que cascadeando hacia abajo, primero con su ejemplo, luego con sus mensajes, ¿no? Hacia abajo, hacia sus reportes, y esos reportes hacia los suyos, ¿a qué le prestamos atención? ¿Qué es lo que realmente valoramos? ¿Qué es lo que realmente reforzamos? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Entonces, no es que uno dice, ah, listo, yo soy así y ya está, sino que es algo que se va transformando a lo largo del tiempo, a través de todos estos mensajes, a través de todas estas preguntas, a través de todos estos modelos, ¿no? Entonces, es como un proceso, y se va conformando obviamente a lo largo de la historia de la compañía, ¿no? Ahora bien, ¿para qué es útil una cultura en la organización? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que busca, no? Según Robbins, que de hecho es una persona que ha justamente revisado mucho a profundidad el tema de cultura, dentro de las funciones que se le atribuyen está el hecho de crear distinciones entre una organización y las demás. No sé si les ha pasado en algún momento que uno, sobre todo quien está, por ejemplo, reclutando, dice, ay, esta persona, pero esta persona parece, ¿no? Parece de tal compañía. Porque hay algunas que han ido desarrollando como cierto perfil. No sé si alguna vez les ha pasado, pero yo recuerdo clarito que en algún momento decíamos, tiene todo el estilo Procter, ¿no? Porque, no sé, porque tiene mucho método, es como que bien organizado, ¿no? Listo. Ok. Hay ciertos rasgos que de alguna manera te hacen ver comunes en muchas personas, ¿no? Que te va diciendo, han sido como formados bajo esa misma línea, ¿no? Entonces, una compañía como Alicor se distingue de una compañía como BSP, se distingue de una compañía como Procter, se distingue de una compañía como Nacional de Chocolates, va distinguiéndolos, igual que la personalidad, ¿no? Transmite un sentido de identidad. ¿Por qué? Porque en la medida en la que uno va compartiendo, ¿no? Como que valores, creencias, hábitos, hay un sentido de identidad, de formar parte de una comunidad. Facilita la generación del compromiso con algo más grande. ¿Por qué? Porque finalmente hay un interés, hay un valor compartido, que obviamente va más allá de lo que es uno como individuo, y entonces eso también facilita ese compromiso o ese enganche. Proporciona estándares sobre actitudes y comportamientos. ¿Qué es lo que nos está dando? Nos está dando un marco de actuación. ¿Qué es lo que se valora en mi compañía? ¿Qué es lo que se espera en mi compañía? ¿Qué es lo que no se espera en mi compañía? ¿Cuáles son esos comportamientos que no son los aceptados? ¿Cuáles son esos que sí, ¿no? Manejar los conflictos de manera directa, ocultar los conflictos debajo de la alfombra, como decíamos en el video. ¿Cuáles son esos estándares? ¿Cuáles son esos comportamientos que de alguna manera son, digamos, los comunes dentro de la empresa? Eso te va dando el marco para saber tú cómo te puedes comportar, para saber si vas a encajar o no vas a encajar. Y, por supuesto, sirve como un mecanismo de control y de guía para los colaboradores, porque justamente nos da un marco de actuación. De hecho, el día de hoy, cuando uno habla, por ejemplo, del tema de reclutamiento, una de las cosas sumamente importantes a la hora de reclutar a una persona es justamente que pueda tener ese enganche con la cultura, ¿no? Las competencias, los conocimientos, son cosas que se pueden desarrollar, ¿no? Y, claro, dependerá de la prioridad y de la necesidad de la compañía que tanto se necesitan de repente ciertas especialidades para tomar una decisión. Pero es mucho más difícil construir una cultura que enganche con la de la compañía, ¿no?, que construir un conocimiento o una habilidad. Entonces, de ahí que sea tan importante incluirlo dentro de nuestro proceso de selección. Entonces, esto nos ayuda a entender cultura, de qué se trata, para qué sirve, cómo así, qué tan sencillo es construirla, porque acá el título decía construyendo una cultura en salud y pareciera que es como hay que armar un plan y ya está. Y la verdad es que no es tan sencillo, y no es tan sencillo y por eso nuevamente hago la analogía porque es como la parte más profunda, es como la parte más de personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para construir cultura en una organización? De hecho, hay muchos modelos. Yo tomé este, que es la metodología de los ocho pasos de Cotter, que creo que se utiliza mucho para la gestión del cambio, pero que creo que aplica bastante bien. Debo ser sincera y, de hecho, cuando empezamos a trabajar en la experiencia que les voy a compartir el día de hoy en Nacional de Chocolates en el contexto de COVID, que es lo que les he preparado para poder poner y ejemplificar lo que es una construcción de cultura en salud, no es que necesariamente hayamos comenzado, ah, listo, paso uno, paso dos, paso tres, porque finalmente recuerden lo que nos pasó como país y como mundo, ¿no? El COVID llega, llega de un momento a otro, mucho desconocimiento, mucha incertidumbre, pero llega y llega violento. De un momento a otro, pues se instaló y generó una serie de cambios de un día para otro, ¿no? Yo recuerdo claramente aquí en Perú, el domingo estaba regresando a mi casa y al día siguiente ya había trabajo remoto, o sea, planteado y propuesto por el gobierno. Entonces, probablemente, de hecho, hubiera sido más bonito, más perfecto, si se quiere, si uno pudiera hacer esta planificación, como cuando lo hace en el diseño de una estrategia de cambio. Sin embargo, estos ocho pasos nos permiten explicar o trasladar cómo podemos ir generando o construyendo la cultura en una compañía, y más aún en este contexto de COVID. Entonces, antes de comenzar con los pasos, también poner un poco como que hay contexto, como decíamos, COVID llega y el COVID-19 se instala, digamos, a nivel del mundo, llega al Perú, llega al Perú el 6 de marzo de este año, el 16, a partir del 16, el gobierno decreta una serie de medidas, entre ellas el trabajo remoto, sobre todo para todas las personas que tengan la posibilidad de hacerlo, como por ejemplo en el caso de los administrativos, y muchas compañías lo implementaron muy rápidamente y muchas de ellas todavía siguen manejando. Es más, se plantea dentro de la normativa que podríamos llevarlo o mantenerlo incluso hasta mediados del próximo año. Pero eso no fue el único cambio. Hubieron una serie de medidas y de normas vinculadas a ciertas condiciones de trabajo. Por ejemplo, cuidados desde el uso de la mascarilla permanente, no solamente para el trabajo, sino también para salir a la calle. Estuvo el hecho mismo de poder manejar el tema de aforos, el evitar reuniones sociales. En fin, una serie de medidas que tuvieron que ser tomadas muy rápidamente, asimiladas muy rápidamente por las organizaciones, más allá, y se los digo con la total honestidad, más allá de la gran responsabilidad que puede implicar ser la cabeza de una compañía, más en un área como la de recursos humanos, y tener pues en nuestro alcance o bajo nuestra responsabilidad el cuidado o el velar por el cuidado de la salud de nuestra gente, ¿no? Entonces, en ese contexto y con todo ocurriendo sumamente rápido, es que vamos a ir viendo este ejemplo de cómo construir cultura en salud. ¿Por qué construir cultura en salud? Claramente porque si no construyes cultura en salud, finalmente las posibilidades de contraer no solamente el virus, sino de cualquier otra cosa, se vuelven realmente críticas, ¿no? Entonces, no es, esto no es, y no es como en una casa que de repente los papás dicen no se ve televisión a partir de determinada hora, ¿no? Y es más, dependiendo de la edad de los hijos habrá más facilidad o menos para poder cumplir una normativa como esa. Pero en las empresas uno puede decir las cosas se hacen así y las personas que están en una compañía son todos adultos y algunos seguirán como que muy aplicados, muy disciplinados el tema, otros lo cuestionarán, otros pondrán en tela de juicio, otros dirán, mientras me veas y yo después hago lo que yo me parece. Y también recordemos el contexto país, ¿no? Una de las cosas con las que más hemos lidiado y de hecho previo al construir cultura en salud, una de las cosas que venimos trabajando en Nacional de Chocortes ha sido el construir una cultura en seguridad y es que en nuestro país, y no quiero generalizar, pero una de las cosas que nos ha pasado es encontrar esa creencia o esa percepción de ¿qué me va a pasar? ¿no? A mí no me va a pasar, le pasa al otro, ¿no? Al otro le pasa, pero a mí, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo siempre bromeo con mis chicos en el trabajo alrededor de, no sé, pues, macho que se respeta, no se echa protector solar, ¿no? A mí no me va a pasar, no me va a dar cáncer en la piel, yo no me voy a quemar, ¿no? Y bajo ese concepto, con esa creencia, con ese paradigma aquí en la cabeza, tengo una serie de comportamientos que probablemente me expongan más hacia el sol y probablemente me generen mayor posibilidad de contraer alguna enfermedad a la piel. Entonces, lo mismo pasa en general. Entonces, construir cultura en salud para nosotros fue un elemento relevante. ¿Por qué? Porque lo que intentábamos era cuidar, ¿no? Dentro de lo que nuestro alcance nos permitía, pero cuidar justamente el tema de la salud de nuestra gente. Uno de los pilares más importantes en la compañía justamente era el cuidar a nuestra gente y la salud, obviamente, por encima de todo. Entonces, ahora sí, viendo el tema del proceso de construir cultura en salud, ¿cómo es que llevamos a cabo este proceso? Pues, el punto número uno es crear un sentido de urgencia y ese sentido de urgencia, pues, a pesar de los números, si uno ve, por ejemplo, les estoy poniendo aquí dos indicadores, ¿no? Pero si uno ve la evolución de los casos de COVID, ¿no? Comenzó tímidamente por allá en marzo, el 6 de marzo, con un primer caso, ¿no? Un minito, no sé si se acuerdan, y fue subiendo, y fue subiendo muy rápidamente hasta llegar incluso a picos, que aunque después empezó a bajar, esto iba, subía, bajaba, subía, bajaba, subía, ¿no? Pues, subió, subió, en agosto tuvimos un pico muy alto y después pareciera ser, de hecho, a estas alturas parece ser que esa tendencia, pues, ha ido como que disminuyendo. Y asimismo, junto con los casos positivos que íbamos teniendo, que algunos decían, no, pero lo que pasa es que estamos aplicando una serie de pruebas, muchas pruebas en el país y por eso es que los números nos reflejan esto y qué sé yo, y con todo el cuestionamiento que hubo también con relación al tema de las pruebas, también estaba el caso de los fallecidos. Cuando hacíamos una comparación entre el número de fallecidos del año pasado, 2019, versus el número de fallecidos de este año, veíamos que el exceso o la diferencia en el número de fallecidos de un año a otro era muy grande, muy grande para poder explicar que era como que algo adicional, ¿no? Esa diferencia tan grande solamente la podíamos explicar con algo tan impactante como, por ejemplo, el tema del COVID. Y, sin embargo, a pesar de que estos números eran claros, evidentes y tajantes, los números no necesariamente generan ese sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque es alguien más. O sea, es otro al que le pasa. es en el distrito de no sé qué y en la provincia de no sé cuánto y en tal sitio y mientras no me toca es difícil generar ese sentido de urgencia, ¿no? Y eso también nos pasó. Como compañía, nosotros arrancamos el 16 con toda una serie de normativas y de protocolos para el ingreso de nuestra gente, trabajo remoto de administrativos y, en fin, y una serie de medidas adicionales, controles de temperatura, protocolo al ingreso, mapeo de casos, refuerzo del equipo de salud, etcétera, una serie de cuidados que tuvimos. Pero hasta entonces no era algo así como que ¡ay, nos va a pasar, nos va a pasar! Era como todavía lejano, ¿no? ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar que papás de nuestra gente empiezan a fallecer, ¿no? Entonces, lo que antes era una comunicación, nosotros solemos comunicar cuando un familiar cercano fallece, lo que antes era una comunicación cada tres o cuatro semanas, se empezó a convertir en dos comunicaciones a la semana y eso empezó a generar inquietud, sentido de urgencia. Esto ya no está lejano, ya no es el vecino, ya no es el otro distrito, ya no es la provincia, ya no sé qué, esto ya está cerca, ya pasó con el papá de mi amigo, ya pasó con la mamá de mi compañero, ya pasó con algún familiar, y de hecho aterrizamos mucho más cuando tuvimos nuestro primer caso, nuestro primer caso llegó un primero de mayo y eso generó un sentido de urgencia que marcó una velocidad totalmente distinta. Si veníamos trabajando duro y parejo desde poco antes de marzo, de hecho definiendo protocolos con mucha mayor firmeza desde marzo, en mayo esto corrió mucho más porque esa cercanía del caso ya genera un sentido de urgencia que es súper relevante. Eso no quiere decir que necesito pasar por situaciones críticas y dramáticas para poder generar un sentido de urgencia, todo también está en la medida en la que vayamos enviando mensajes coherentes desde las cabezas y desde los líderes para poder ir sensibilizando, pero hay un trabajo obviamente de sensibilización que uno tiene que hacer si quiere generar este punto de partida con el que se inicia el cambio que es el sentido de urgencia. Y luego que generas un sentido de urgencia lo segundo que tienes que constituir es un equipo guía. ¿Qué es un equipo guía? Una sola persona no genera un cambio, ¿no? Claramente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en las compañías? Tiene que haber un equipo, un equipo conformado por diferentes personas que finalmente a través de las habilidades distintas puedan proponer, puedan generar cambios, puedan influir. Entonces, una de las primeras cosas que se instalaron fue el comité de crisis a nivel gerencial, ¿no? Un comité conformado por varios gerentes que tenía una responsabilidad del área de operaciones, del área de recursos humanos, la gerencia general, del área que veía justamente temas de calidad y bioseguridad. Y nosotros sesionábamos entre una y dos veces por semana para poder tomar decisiones rápidas de cara a los cambios que se venían dando todas las semanas. No sé si se acuerdan, pero en una época el presidente salía y anunciaba un cambio y a partir del día siguiente el toque de queda era diferente y por ende los turnos de trabajo eran diferentes. A partir del día siguiente había, no sé, una definición de que no se trabajaba en domingo y entonces los turnos de domingo tenían que cambiar, ¿no? Eso impactaba, por ejemplo, en las movilidades, eso impactaba, por ejemplo, en la organización de los turnos, eso impactaba, por ejemplo, en la coordinación de los almuerzos, en fin, etcétera, una serie de cosas. Entonces, ese comité de crisis tenía que mapear todas las situaciones, entre ellas, los cambios que se generaban a través del gobierno, ¿no? Y la normativa, que si la mascarilla sí, que si la distancia sabe, en fin. Asimismo, acompañando a este comité de crisis gerencial, había un comité ejecutor a nivel jefatural. ¿Un comité ejecutor en qué sentido? Todas esas decisiones que se tomaban se tenían que llevar a cabo y asegurar que pasaran. Entonces, había un equipo de personas que ya en la cancha tenían que velar porque las movilidades estuvieran, porque el comedor estuviera funcionando, porque las mascarillas nuevas pudieran estar todas entregadas a tiempo, porque las distancias ya estuvieran señalizadas, etcétera, ¿no? Y en ese comité ejecutor que también sesionaba dos veces a la semana, una de las cosas que también pasaba era un sentido de urgencia que los llevaba a estar conectados de manera permanente. Sesionar formalmente entre una y dos veces, pero el chat o el WhatsApp se convirtió en un aliado para poder informar, reportar, compartir fotos, videos, audios, etcétera, que nos permitieran estar como que mucho más al tanto de cómo estaban funcionando las cosas. El tercer punto que yo compartiría en este caso es seguridad y salud como único responsable y aquí quiero compartir un aprendizaje que tuvimos, ¿no? El área de seguridad y salud lo primero que hizo fue poner sobre sus hombros la responsabilidad de enfrentar y de manejar esta situación. Y entonces, ¿qué pasó? Empezamos a analizar y nos dimos cuenta que salud no estaba funcionando, de hecho, hasta ahora, ¿no? Todavía hay muchas áreas que todavía no están funcionando, por ejemplo, la parte de rehabilitación todavía no funciona. Entonces, ¿qué hicimos como equipo? Nos echamos al hombro esos casos. Entonces, en vez de derivarlos, como nos decían, ¿no? Lo que teníamos que hacer o lo que sentíamos que teníamos que hacer era asumir esos casos. Entonces, la doctora, el equipo de enfermeros, ¿no? Estaban haciéndose cargo de monitorear, de coordinar, de llamar, de darle tranquilidad, de acompañamiento, de orientarlo y no de derivarlos. Y en un momento de la línea de tiempo, lo que nos pasó fue que ya no teníamos manos, ¿no? No teníamos manos porque entre los casos probables y entre los casos reales de contagio y entre los casos de personas vulnerables, pues teníamos un número grande de personas y decíamos, ¿cómo nos vamos a poder manejar? ¿Cómo les vamos a poder dar seguimiento? Y aprendimos que hay cosas que se tienen que asumir, obviamente, gerenciar y liderar, gestionar, perdón, pero hay cosas que tenemos que derivar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la identificación ya como más, con más profundidad de si es o no COVID, eso ya escapa a las manos del médico o de la enfermera de la compañía, tenemos que derivarlo a una institución de salud. Y fue progresivo también explicarle esto a nuestra gente, pero sin duda, este equipo de salud no pudo trabajar solo, ¿no? No solamente por el tema de manos, sino también por el tema del equipo guía que comentábamos hace un momento. Entonces, ¿qué cosa tuvimos que hacer? Reforzarlo. Reforzarlo a través de personas del equipo, por ejemplo, de operaciones que vinieron a conformar este equipo de monitoreo de la salud de nuestra gente y establecimos, por ejemplo, sobre la base de ciertos criterios, sobre la base de la gravedad o no de los casos, ¿no? Obviamente, los casos que tenían algún tipo de síntomas o eran casos que eran como más severos, eran directamente abordados por doctor o enfermera, pero por ejemplo, el monitoreo de personas que estaban sanas, pero que estaban en condición como de vulnerable en casas, podía sí ser monitoreado por el equipo complementario. Entonces, eso fue también parte de nuestro aprendizaje y que nos permitió seguir construyendo esa cultura. Todos nos remangamos. ¿Qué significa todos nos remangamos en nuestra cultura? Significa, y de hecho en algún momento nos pasó, ¿no? En DHO cada uno tiene un rol, pero durante esa época era se necesita esto y entonces tenía el equipo de reclutamiento coordinando, por ejemplo, la ida a los laboratorios para la aplicación de las pruebas de descarte que decidimos implementar como parte de nuestro protocolo, ¿no? Al equipo de bienestar trabajando, por ejemplo, en la sensibilización en los talleres sobre el tema de COVID con las personas que venían trabajando en planta y así, ¿no? Entonces, todos nos remangamos es, aquí se trata de responder con ese sentido de urgencia a un contexto que va muy rápido y que necesita acciones veloces también. Y entonces, cada quien le tocó dejar su sombrero de especialista o lo que fuera para poder actuar y responder en tiempo real, ¿no? Y, por supuesto, y como la foto lo refleja, desde adentro aliados del cambio. ¿Qué quiere decir eso? Ya hemos hablado del nivel gerencial y es bien importante sobre todo en temas de cambio que ese nivel esté sumamente convencido, claro, y con ese sentido de urgencia muy claro. Estamos hablando del nivel jefatural para poder hacer que se aterricen esas decisiones que realmente se ejecuten y que se lleven a la práctica. Hablamos del equipo responsable como el área de seguridad y salud ocupacional que finalmente es un área que ha tenido un rol muy importante en este tema. El hecho de todo el equipo de DHO junto incluso con el equipo de operaciones todos involucrados y remangándonos para poder cumplir como diferentes roles y poder dar respuesta a las necesidades. Pero también está el hecho de poder hablarle a nuestro colaborador en el mismo idioma, ¿no? Y no es que hablemos castellano y el otro hable inglés, ¿no? Claramente es esa cercanía, ese entendimiento, esa empatía que puede generar un compañero que vive la misma experiencia que tú y que con total autoridad se puede voltear y te puede decir la mascarilla encima de la nariz. Bájate la careta, recuerda que así impides que tu mano se toque tu rostro, ¿no? O que te puede decir mantén la distancia, así nos cuidamos todos, ¿no? Con total autoridad y de hecho tuvimos un equipo, tenemos un equipo de personas que identificamos dentro de la compañía, dentro de la planta misma, como personas que podían, sin tener un cargo de líder, ser influyentes y líderes con sus equipos, con sus compañeros, ¿no? Por la credibilidad, por la cercanía, por las actividades a la hora de transmitir cosas y fue un equipo que preparamos, que entrenamos y que además acompañamos para que sean nuestros pepegrillos en la planta, ¿no? Ese que le recordaba al compañero la careta, la distancia, lávate las manos, no te olvides, ¿no? Y que finalmente nos ha venido ayudando a generar esos cambios. Imagínense que el cambio tuviera que organizarlo solamente el equipo de seguridad y salud ocupacional o que tuviera que generarlo solamente el equipo gerencial o jefatural. no podría ser la influencia tanta como cuando hay un equipo completo que se complementa entre sí no solamente por roles sino también por objetivos. Una vez que tenemos identificado al equipo guía, ¿no? Lo siguiente en este proceso de cambio es tener clara la visión estratégica. Y aquí les estoy compartiendo algunos ejemplos, ¿no? de cómo transmitíamos o cómo trasladábamos este tema. Cuando pensábamos en qué es lo que queremos para poder construir cultura de salud, ¿cómo vamos a saber que realmente lo estamos logrando? ¿no? Porque finalmente también tenemos que medir cómo nos va yendo, ¿no? Entonces decíamos, a ver, ¿con qué nos soñamos? Nos soñamos con una persona que transmita educación y cuidado para sí y para sus compañeros. Tanto si son nuevos, ¿no? Porque tenemos un grupo que entra justo en esta época entre julio y diciembre por campaña. Tanto si son nuevos como si son antiguos. No importa, no hay distinción porque yo me preocupo por mí pero también me preocupo por el otro. ¿Por qué utilizamos esto como un elemento de sueño o de visión? Porque nos funcionó muy bien en temas de seguridad. En temas de seguridad lo clave fue encontrar el camino para poder llegar a pasar el nivel de me preocupo de mi seguridad, mi casco, mi guantes a me preocupo por mí pero también por el que está del costado y si veo que no estoy usando sus guantes o su casco o lo que pueda voy y se lo digo. Entonces, el desarrollo de una cultura que se base en el autocuidado se basa ese es el punto de partida. La prevención, las alertas y a las acciones inseguras. Es decir, levanto la mano oye, estoy viendo que de repente aquí podría haber un riesgo, estoy viendo que de repente esta condición no es la más favorable, estoy viendo que de repente mi compañero no está tomando las precauciones debidas y lo digo. Y por supuesto, también nos soñábamos con líderes que desarrollen buenos mecanismos de comunicación, asertiva, amable, pero a la vez firme con su gente, con sus compañeros, para que sea un yo me cuido pero también te cuido a ti y que puedan transmitir y compartir ojalá ese mensaje hacia su familia y hacia la sociedad. Nosotros lo que decíamos es nosotros tenemos una posibilidad de alcance mayor al número de colaboradores claramente. ¿Por qué? Porque en la medida en la que persuadimos, influimos, convencemos y construimos esta cultura en salud de nuestra gente, eso va a migrar hacia sus casas también. Entonces, súper relevante este trabajo que veníamos como ejecutando. Entonces, creamos un sentido de urgencia, definimos el equipo guía, clarificamos cuál era la visión y estrategia que queríamos alcanzar y sobre la base de eso empezamos a comunicar, ¿no? Comunicar para lograr la aceptación y aquí algunos aprendizajes. El primero que yo siempre digo de las primeras cosas que aprendimos es que hay que comunicar, comunicar, comunicar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estábamos haciendo muchas cosas de manera preventiva para el COVID y nuestra gente no era muy consciente de eso. Entonces, nos tomamos la tarea de comunicarlo. ¿Cómo? Primero creando una hoja como resumen de todas aquellas acciones que veníamos emprendiendo desde el cuidado del transporte, el cuidado en temas de alimentación, la medición de la temperatura, la asignación de espacios para el lavado de manos de hecho como que demarcados, el tema de alcohol y gel, la verdad es que cada 50 metros en la planta uno encuentra alcohol y gel, el tema, por ejemplo, del control de aforos en las zonas comunes, en fin, una serie de medidas que tomamos y que parecía que se volvían como invisibles a los ojos porque, claro, era como que es lo cotidiano, ¿no? Y empezamos a mostrarlo a nuestra propia gente para decir, oye, después de tu casa, porque ojalá que en tu casa tengas pues todos esos cuidados, después de tu casa, el lugar más seguro es la planta, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tomado todas esas medidas para poder cuidarte. Entonces, bien importante que comuniquen cada cosa que se está haciendo. Eso ayuda muchísimo, pero muchísimo, en esa claridad de poder cuidar y de poder, sobre todo, establecer esa conciencia de en qué venimos trabajando y cuán importante es, ¿no? Luego estaba el hecho de poder trabajar los canales de comunicación, ¿no? Y ahí, muy clarito, estaba el hecho de poder utilizar diferentes canales. ¿Qué utilizábamos antes del COVID? Lo típico en planta era pues trabajar con las carteleras, ¿no? Las carteleras donde teníamos una cartelera central, otras carteleras que eran como que en las zonas y ya. Pero, adicionalmente a eso, fue necesario, por ejemplo, acelerar y agilizar la comunicación. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Necesitábamos claramente poder hacerlo más veloz y empezamos a utilizar el WhatsApp como una herramienta. El WhatsApp nos permitía que fuera más rápido, inmediato, se había algún cambio, se había algún cambio en la normativa, algún cambio, por ejemplo, en turnos, alguna novedad particular, inmediatamente se comentaba por esa vía y era mucho más sencilla y rápida la comunicación. Pero, de otro lado, también estaba el hecho de, ya, pero eso es unidireccional, ¿no? No se me imagina si un chat con toda la gente en la compañía hubiera sido de locos, pero eso es unidireccional. Pero, ¿cómo nos escuchamos? Porque hoy que estamos en trabajo remoto o las distancias, ya no se generan las reuniones, entonces, ¿cómo vamos a hacer para facilitar esta comunicación? Más allá de la que puedan haber colaborador líder, ¿no? Entonces, implementamos lo que llamamos en Chocolates el Chocobuzón, que era un canal de comunicación a través del cual nuestros colaboradores podían hacer, hacernos llegar sus dudas, sus inquietudes, sus propuestas de mejora, etcétera. Y, por supuesto, reforzamos los, el canal de los televisores, ¿no? Los televisores fungían en nuestro previo COVID, digamos, como un elemento de cultura, sí, porque trabajábamos muchos temas de comunicación, de información, de mensajes y campañas, pero hoy se convirtió en nuestro medio para educar, ¿no? Transmitíamos ahí videos, información fidedigna que primero pasaba por las manos de salud y de seguridad para poder definir qué era información confiable y sobre la base de eso poder compartir con ellos tips, recomendaciones, videos que sensibilicen, todo con relación al tema de la prevención del contagio del COVID, ¿no? Entonces, trabajamos mucho desde el lado de la comunicación en cómo llegar más rápido, cómo poder escucharlos y por supuesto cómo comunicar con impacto, ¿no? Ese tema de las carteleras dejó de ser pues el medio crítico para comunicar, más aún ahora pues en el que todos estamos andando a un ritmo distinto, ¿no? Y luego en el tema de comunicar también una de las cosas que también aprendimos es como les decía hace un momento comunicar, comunicar, comunicar y entonces empezamos a comunicar de manera continua y permanente, comunicar, comunicar, comunicar todo, comunicar cuando teníamos por ejemplo la posibilidad de brindar soporte emocional a través de un equipo de psicólogos, comunicar por ejemplo recomendaciones para el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso correcto de la careta, comunicar por ejemplo cuál era el protocolo si teníamos algún síntoma o si teníamos algún familiar con signos aparentes de poder tener caso probable COVID, comunicar por ejemplo el lineamiento o las reglas para poder manejarse dentro del transporte de la compañía, comunicar por ejemplo cómo debíamos hacer para manejar si teníamos población vulnerable en nuestra casa o si éramos población vulnerable qué cuidados debíamos tener comunicación por ejemplo para poder cuidar temas de salud y de alimentación de cara a fortalecer nuestro sistema inmunológico en fin una serie de información que fuimos enviando de manera consistente bombardeando a nuestra gente para que pueda estar como que siempre al tanto preveniendo y cuidándose y compartiendo esa información incluso con su familia y por supuesto también en planta porque es que una de las cosas que también veíamos es estos mensajes cómo van entrando van entrando como yo siempre hago la comparación de esa frase que dice la gota es la que finalmente termina la gota constante es la que finalmente termina rompiendo por ejemplo una piedra y aquí lo que decíamos es listo le llega a través del televisor mientras almuerza le llega a través del whatsapp mientras se lo envía está en la cartelera pegada igualito se lo dicen sus líderes en los espacios que puedan ir teniendo aunque en verdad estábamos muy restringidos en temas de espacio por los temas de aforos pero adicionalmente en planta teníamos mensajes sobre el uso correcto de la mascarilla sobre las tres los tres elementos claves para poder prevenir el COVID que era el tema de la mascarilla la distancia y el lavado de manos cómo era un correcto lavado de manos cómo debía ser por ejemplo el tema del saludo y ahí tuvimos que luchar un montón en términos de cultura porque en Nacional de Chocolates los saludos eran los saludos entonces uno se encontraba de repente en el camino con un compañero y uno se detenía a saludar con un beso no en todas las empresas pasa eso pero digamos en la nuestra sí o había como que el abrazo o el tocarse el hombro o darse la mano ¿no? y entonces hoy COVID era no ni abrazos ni tocarse el hombro ni darse la mano ¿no? es más muy rápidamente lo que quisimos hacer como compañía fue cambiar al puñito ¿no? entonces ya nos tocaban las manos no que se daban el puño hasta que salud nos dijo no es que el puño tampoco porque finalmente la cercanía y después el puño igual ya está teniendo el contacto entonces empezamos a generar ese esquema de listo ¿cuáles pueden ser las opciones de saludarnos para mantener la calidez sin atentar digamos contra el cuidado y la prevención entonces que si el saludo de esta manera o abrazándonos así o de repente en fin empezamos a jugar con diferentes opciones y por supuesto los mensajes en los diferentes espacios ¿no? tanto en los baños en las zonas comunes en el comedor al ingreso de las zonas de las diferentes secciones entonces eso es súper importante para que el mensaje vaya llegando desde todos los lados y eso vaya calando e interiorizando ¿no? Andrea aquí tengo un videito que es chiquitito pero la verdad es que no sé si lo puedo lo voy a poner a ver si suena y me dices ay no no este era un videito cortito que en verdad reflejaba un poco la comunicación y cómo la transmitíamos una de las cosas que también hicimos se los comento es que le pedíamos a nuestra gente a ese comité desde adentro que les comenté hace un rato a ese comité que fueran ellos los que dieran los mensajes entonces ahí por ejemplo teníamos a un colaborador que decía hoy no podemos celebrar hoy no podemos compartir una torta hoy eso es una conducta de riesgo así que cuídate ¿no? entonces pero se lo está diciendo un compañero se lo está diciendo desde la misma dimensión que él tiene no es que viene seguridad y se lo dice no es que viene el jefe y se lo dice no es un compañero como ellos que también extrañan el abrazar que también extrañan el celebrar que también extrañan la tortita de cumpleaños pero que saben que el día de hoy nos tenemos que cuidar y como se cuidan ellos nos cuidan a nosotros también ¿no? entonces cuarto punto era comunicar comunicar y el quinto punto ¿no? tiene que ver con facultar a otros para actuar ¿qué significa facultar a otros para actuar? es ponernos en marcha ¿no? e ir teniendo la posibilidad de ir delegando que cada quien vaya cumpliendo como que su rol en este proceso de cambio cultural entonces desde un equipo de responsabilidad de salud como por ejemplo el equipo de salud y seguridad con un monitoreo de la salud permanente no solamente los casos que estaban en planta algún caso que de repente llegara con algún síntoma visible o algún caso que de repente reportara sentirse mal desde casa sino también los casos que desde el trabajo remoto podían estar experimentando algún tipo de malestar y poder orientarlos obviamente desde ese lado asimismo el equipo que estuvo a cargo de por ejemplo la coordinación y la aplicación de pruebas de descarte que las hicimos a través de varios laboratorios pero que finalmente habían que coordinarlas y gestionarlas y hubo un equipo también ahí a cargo para poder llevar a cabo esa tarea el control de temperatura que de hecho era parte de nuestros protocolos y sigue siéndolo la entrega de los EPPs de los elementos de protección personal y que de hecho se entregaron tanto en planta como se enviaban a nuestra fuerza comercial que ya estaba pues en las calles y en el mercado y que también tenían que protegerse no sé si recuerdan en una época el tema de los mercados era súper duro y estábamos justamente enviándoles a ellos información específica para el cuidado ya cuando uno está en la calle porque es diferente decirle al operario que está ahí en planta tienes que cuidarte así asa que lavado de manos y qué sé yo el vendedor que está en la calle no tiene necesariamente un caño para lavarse las manos entonces cuál puede ser su alternativa cuál es el comportamiento que debe tener cuáles son los cuidados que debe mantener a nivel de distancias por ejemplo más en una zona donde es tan propenso el tema del contagio y también el tema de la demarcación de la distancia física el pintar por ejemplo estos espacios para que más o menos todos mantengamos ese por lo menos metro de distancia que nos permita estar mucho más cuidados y asimismo también el cuidado que podemos tener aquí por ejemplo el equipo de bienestar y el equipo de mantenimiento trabajando muy de la mano para poder asegurar la comodidad de nuestra gente en el comedor ¿no? entonces por ejemplo lo primero que hicimos fue que a nuestro comedor habitual hicimos una demarcación separamos las mesas para mantener la distancia pusimos unos acrílicos que separaban los espacios y que la verdad debo señalar ha sido duro para todos porque lo normal es que uno tenía culturalmente hablando en Nacional de Chocolates pues ese espacio para poder compartir para poder conversar ese intercambio era la conversación informal que te distraía de tu día a día y que el día de hoy no estamos pudiendo tener en pro del cuidado de nuestra salud ¿no? entonces los mensajes en los acrílicos pero sobre todo el acrílico como un elemento disuasivo claramente de poder tener cualquier contacto mayor con la otra persona el alcohol ahí también a disposición para poder asegurar que la mesa las sillas y todo estuviera como que en óptimas condiciones ¿no? y también y por una necesidad puntual con todo el tema del control de aforos la habilitación de un nuevo comedor ¿no? entonces tuvimos que acondicionar una sala y de hecho aquí súper interesante la práctica a la que llegamos finalmente construyendo incluso con nuestra gente escuchando sus necesidades algunos de ellos por ejemplo prefirieron por un tema de tranquilidad no almorzar en el comedor y empezaron a traer sus loncheras cosa que no pasaba antes del COVID entonces todas esas personas que empezaron a traer sus loncheras fueron acondicionadas en este nuevo comedor con equipos de microondas ¿no? ya bien distribuidos para no generar tampoco congestión pero permitiendo que el aforo de este primer comedor estuviera concentrado en aquellos que sí disponen de la alimentación del concesionario y aquí más bien con toda la comodidad también tener la disposición para los microondas y su propio espacio de alimentación y así como esta zona común también la zona de los vestuarios ¿no? no solamente la marcación física dentro del vestuario habitual que permitía mantener como que la distancia de hecho aquí en el vestuario tenemos personas de seguridad que van como que monitoreando el ingreso asegurando que el aforo se vaya cumpliendo poniendo un poco como que de orden a las horas picos de ingreso y salida sino que también descentralizamos el vestuario ya teníamos uno adicional que habilitábamos por ejemplo en la época de campaña pero lo habilitamos desde antes justamente para poder controlar el tema de aforos y ya cuando empezó la campaña nos vimos en la necesidad de poder habilitar una zona nueva de vestuarios ¿no? con servicios higiénicos también para poder facilitar la fluidez y el flujo de nuestra gente en esos momentos picos ¿no? entonces fíjense que aquí el cambio viene viene desde diferentes lados ¿no? este lado que estamos hablando en este momento va más por el lado de condiciones que también es relevante ¿no? no le puedo pedir a una persona que tenga un comportamiento distinto pero no le doy las condiciones para ¿no? le estoy diciendo que mantenga la distancia pero no le doy más ambiente que el vestuario habitual le digo que mantenga la distancia pero el comedor se mantiene como siempre se ha mantenido no, no hace sentido es que esto es una mezcla entre la condición y el comportamiento yo pido algo a nivel de cultura pero también tengo que dar la condición para que eso pueda fluir de manera adecuada y cuando hablamos y cuando hablamos de facultar a otros para actuar también están los equipos que pudieron ir trabajando por ejemplo con nuestra población de trabajo remoto ¿no? primero de las primeras cosas que hicimos por ejemplo fue instaurar un espacio muy vinculado al tema de comunicación un espacio mensual con nuestro personal administrativo que estaba en remoto un espacio para compartir resultados de compañía para compartir cómo estábamos en salud a nivel compañía para compartir principales novedades y siguientes pasos entonces eso nos permitía estar como que conectados alineados en qué estábamos cómo nos estaba yendo en ventas cómo nos estaba yendo con el tema de las toneladas cómo nos estaba yendo a nivel como de la gente cómo nos estaba yendo a nivel como de organización cuáles eran los siguientes pasos íbamos a volver no íbamos a volver cuáles iban a ser las indicaciones y eso lo hemos venido trabajando religiosamente una vez al mes ¿no? y también lo que hicimos de cara a la comunicación y a la cercanía fue pasar una encuesta a todo nuestro personal administrativo para identificar aquellas oportunidades que podíamos estar teniendo o que podían ayudarlos o aligerarles un momento de tanto estrés como el que hemos vivido y además de lejanía obviamente por el tipo de trabajo que estábamos ejecutando y ahí generamos dos digamos dos focos de trabajo con relación al tema de balance vía trabajo que les habrá pasado también seguramente a ustedes que es con todo ese tema del trabajo virtual los horarios cambiaron ¿no? y entonces uno está no digo 24-7 pero la verdad es que en algunos momentos y sobre todo en un área como recursos humanos pues trabajando en un horario bastante extendido de horas y también fines de semana ¿no? porque es que una persona no se enferma solamente de lunes a viernes entonces ¿cómo hacer para poder lidiar con ese tema del balance vía trabajo? y ahí planteamos dos medidas que trasladamos a todo nuestro personal administrativo liderado desde los gerentes ¿no? que tenía que ver con un mejor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas algunas recomendaciones por ejemplo para utilizar de manera más efectiva el WhatsApp y otras herramientas y de otro lado el manejo efectivo de reuniones entonces llamar un poco como que a la conciencia a no poner reuniones fines de semana salvo que sea algo estrictamente necesario ¿no? a no poner reuniones fuera del horario habitual de trabajo a dejar que cada uno de nosotros pueda pues separar una hora por lo menos al día para poder organizarnos ¿no? y no entrar de una reunión en otra y finalmente no tener tiempo para poder hacer tu trabajo de los acuerdos de esas mismas reuniones ¿no? y al mismo tiempo utilizar mejor las herramientas por ejemplo de las cosas que nos decían ¿no? me escriben al WhatsApp y piensan que voy a contestar de inmediato porque el WhatsApp es como que inmediato sí pero también podría ser mi hora de almuerzo sí pero también podría ser que estoy no sé vayando a mis hijos o podría ser que de repente en ese momento ya estoy descansando ¿no? porque me escribieron a las diez y media de la noche lo que fuera entonces concientizar eso a nuestros líderes y a nuestra gente a través de algunas recomendaciones también yo creo que ayudó ¿no? ayudó también a construir esa cultura en salud porque ojo cuando hablamos de cultura en salud no solo estamos hablando de la salud física sino también de la salud mental y la salud mental y la física se relacionan mucho ¿no? y los psicólogos lo sabemos entonces no podemos pretender que después de una cantidad de semanas y de meses que ha sido esto tan intenso esta intensidad no puede ser sostenida por mucho más tiempo entonces ¿cómo cubrir ese balance? ¿cómo generar esos espacios de distensión de relax de mayor tranquilidad ¿no? en nuestra gente por otro lado trabajar el tema de ergonomía y condiciones en casa una de las cosas que teníamos por las que teníamos que velar también era justamente por esa posibilidad de trabajo con relación a las condiciones entonces capacitamos a nuestra gente en trabajo remoto para que fueran muy conscientes y identificaran dentro de su ambiente de trabajo las condiciones de luz de ventilación de comodidad de la silla facilitamos la solicitud de sillas por ejemplo de escritorio y en algunos casos de algunos equipos puntuales que podían ayudar o facilitar su trabajo en casa y también creamos algunos algunos servicios como por ejemplo nosotros en julio tenemos la entrega de un aguinaldo con productos de la compañía y generamos un sistema de delivery en el que uno se podía inscribir y te llegaban pues los productos a tu casa ¿no? entonces son algunas de las acciones ¿no? junto con el tema de comunicación e integración que hemos venido emprendiendo de cara a esta salud con esa mirada integral ¿no? ¿y por qué comunicación e integración? porque la lejanía ¿no? se vive de manera diferente están los casos de los adultos que viven solos y entonces les toca hacerse un tiempito en el día además de para sus reuniones para poder prepararse el almuerzo ¿no? o para poder meter la ropa a la lavadora o para poder darle una barrita a la casa lo que fuera ¿no? están los adultos que tienen hijos pequeños y que estaban con todo el trabajo de la educación virtual volviéndose locos sobre todo los primeros meses ¿no? y tratando de plantear cómo organizarse para poder acompañar al hijo y que haga la tarea y que encima se conecte que al Zoom que de repente todavía no lo maneja y que la tablet que si funciona no funciona o que si no está funcionando la tablet si tiene que conectarse por televisión nacional para poder ver la clase o lo que fuera ¿no? y están también aquellas personas que de repente pues no necesariamente tienen esas condiciones pero de repente viven con el papá o viven con la mamá tienen que cuidar a alguien ¿no? y entonces son situaciones distintas entonces entendiendo todas esas diferencias súper valioso el que nos podamos conectar el que podamos empatizar el que podamos entender las condiciones distintas poder compartirlas como equipo y también generar esos espacios de integración que lamentablemente por la distancia y el trabajo remoto se han ido perdiendo entonces en este proceso de digamos de gestión del cambio y de transformación cultural o de construcción de cultura en salud habíamos hablado de una serie de elementos del hecho por ejemplo de comunicar ¿no? del hecho de por ejemplo de facultar para actuar y el siguiente punto está en identificar y reconocer los éxitos a corto plazo ¿cuáles son los éxitos a corto plazo? pues son esas victorias tempranas que a veces se les llama ¿no? y que te permiten a ti mostrar que vamos avanzando entonces puse aquí un primer ejemplo de la organización ágil del servicio de transporte compañía nacional de Chocuartes no tenía un servicio de transporte antes del COVID el 16 nos enteramos que había trabajo remoto y que no había transporte público ¿no? por indicación del gobierno y en dos días definimos un sistema que nos permitía asegurar que nuestros colaboradores podían estar en planta haciéndose cargo de la producción de las líneas nuestra compañía al ser una empresa de alimentos tuvo la suerte de no ser una de las empresas que tuvieran que parar gracias a Dios no hemos tenido que pasar ni por un cese colectivo ni por una suspensión de funciones pero sí hemos tenido la responsabilidad de poder asegurar la distribución de alimentos ¿no? desde la producción de cocoa galletas golosinas que aunque uno no crea dice ay pero golosinas pero en esos momentos de tanta tensión incluso las golosinas han sido un buen compañero para generar ese placer y ese balance con darse un gustito también en un contexto tan estresante entonces finalmente ¿por qué consideramos que esto fue un logro y un éxito a corto plazo? porque es mostrar mira cómo volvemos y respondemos de manera ágil y salimos adelante y encontramos una respuesta y encontramos una alternativa ¿por qué? porque cuidamos tu salud ¿por qué? porque te cuidamos en general ¿no? porque no solamente cuidamos a nuestras personas o a nuestro equipo en salud también los cuidamos en el cuidado de sus puestos de trabajo y ese ha sido también parte del mensaje construcción de cultura en salud es un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del negocio que tengamos las manos para poder producir y para poder comercializar pero también para poder asegurar que si la compañía sigue funcionando esos puestos siguen existiendo y al seguir existiendo nos permiten poder pues abastecer a esas familias que dependen de todos los trabajadores que formamos esta compañía y que seguramente pues tenemos una serie de gastos entre temas de salud alimentación de colegios etc otro éxito a corto plazo de hecho fue en los resultados que tuvimos en el programa de salud de ser saludable nuestra población con algunos temas de salud vinculados a peso vinculados a diabetes en fin los involucramos en un programa muy completo donde finalmente ellos de manera muy comprometida se involucraron en un sistema en el que veíamos solamente no solamente ejercicios que iban como que con un programa muy claro de seguimiento y de medición por parte del equipo de salud sino también de alimentación de asesoría en alimentación para que en conjunto tanto la alimentación como el tema de ejercicio pudieran dar su efecto a nivel de resultados y entonces eso también nos pareció un éxito porque finalmente recibimos muy buenos comentarios de las personas que participaban en el programa pero éxitos a corto plazo ¿qué significa también? significa por ejemplo el tener la posibilidad de mostrar la gestión de los casos ¿no? la identificación o el mapeo o la disminución de casos probables o reales de contagio de COVID en la compañía y cómo se ha venido gestionando eso ¿no? entonces finalmente mostrar esos éxitos a corto plazo ¿cómo contribuye en la construcción de salud? contribuye de la manera en la que le vas mostrando con hechos o vas construyendo credibilidad con hechos hacemos todo este trabajo y mira lo que vamos logrando mira lo que vamos obteniendo con el trabajo en conjunto que vamos haciendo gracias al trabajo en equipo entre operaciones y recursos humanos y el área de calidad hemos podido asesorar o hemos podido instaurar esta medida ¿no? y eso va contagiando a los demás porque entonces va viendo que las cosas van funcionando y se van sumando finalmente la cultura recuerden que es pues la manifestación de comportamientos que un grupo de personas tiene ¿no? entonces ¿cómo vamos a hacer para que todos tengamos un mismo comportamiento? contagiando y la manera de contagiar es justamente a través de esta comunicación a través de este dejar hacer entre los diferentes equipos y sus responsabilidades a través de mostrar y marketear esos éxitos a corto plazo y por supuesto no ceder en el desempeño ¿eso qué cosa quiere decir? ese séptimo paso ¿qué quiere decir? para mantener esta cultura en salud ¿qué cosa tenemos que hacer? tenemos que ser constantes no puede ser iniciativa de un día no puede ser iniciativa de un momento y después me olvido no sé qué es lo que pasó no tiene que ser permanente entonces más allá de las comunicaciones que fuimos dando al principio más en una reacción rápida a las situaciones lo que hicimos fue compilar toda esta información que era muy confiable revisada por nuestro equipo de seguridad y volcarla en un biofolleto lo llamamos un biofolleto que entregamos a cada uno de nuestros colaboradores tanto en planta como remoto y que además complementamos con algo que a mí me parece vital en este tipo de procesos de cambio que es involucrar a otros ¿y a quiénes involucramos? a las familias entonces ¿qué cosa hicimos? hicimos concurso de dibujo por ejemplo sobre el tema de la prevención del COVID en sus casas volcamos sobre la base del biofolleto y la información que brindamos que les permitía llevarlo a su casa para poder compartirlo que lo leyera no solamente la esposa el esposo los hijos la abuela la mamá o quien fuera que viviera con ellos y pudieran jugar algunos desafíos de conocimientos de la aplicación de lo que estaban aprendiendo con el biofolleto entonces miren cómo el tema de involucrar a otros no solamente a ese equipo interno de trabajo el equipo que se yo no sino también a las familias para poder hacer esto más sostenible ellos de alguna manera sobre todo imagínense pues no cuando el hijo es el que dice no pero es que papá no te olvides la mascarilla o es que sí me voy a lavar las manos o no acabas de llegar del trabajo y entonces te toca un protocolo ¿no? irte a la ducha y qué sé yo hacer tu protocolo para poder luego venir y saludarnos ¿no? entonces son cosas que van construyendo y que van complementando todo ese trabajo que se hace desde la compañía y asimismo para no ceder en el tema del desempeño es algo que se empezó a trabajar desde antes pero que yo creo que es algo que se tiene que ir manteniendo de cara a construir esa continuidad que como les decía no solo es el cuidado de la salud física sino también la mental entonces ¿qué hicimos desde ese lado? pues brindamos espacios de acompañamiento psicológico talleres de duelo y auxilio psicológico por ejemplo ahí con el equipo de psicólogos hemos ido diseñando algunos talleres auxilio psicológico por ejemplo le llamamos primeros auxilios psicológicos que son un taller con herramientas para los líderes de manera que pudieran saber cómo afrontar cuando viene de repente un caso de alguien que viene y dice no sé qué hacer mi hermana tiene COVID y vive en mi casa y no sé cómo manejarlo o no sé qué hacer ni me hubiera dado COVID y yo no puedo ir a verla y entonces estoy súper estresada cómo manejar esas situaciones porque los líderes pues por más líderes que sean pues han tenido que manejar situaciones que nunca se imaginaron ¿no? y tratar de contener ¿no? de ser esa contención esa calma ese balance para nuestra gente talleres de duelo de hecho porque como les comentaba teníamos tuvimos muchas pérdidas de padres que de hecho fue muy doloroso ¿no? entonces cómo acompañarlos en esos momentos sobre todo en un contexto tan difícil porque más allá de la pérdida está el hecho de este contexto ¿no? una pérdida en un contexto donde no puedes velar donde no puedes enterrar donde no te puedes despedir ¿no? en una cultura como la nuestra es es complejo y también muy interesante algo que surgió también de nuestra gente que nos pidieron y de hecho lo mantenemos hasta ahora como una práctica es que venimos llevando a cabo misas mensuales al principio me hicimos con un poco de recelo pensando en que obviamente hay el tema de libertad de creencias ¿no? no es algo que ya hemos establecido como que esta compañía es católica por definición pero fue algo que nos pidieron y que nuestra gente valora muchísimo sobre todo los que profesan la fe valora muchísimo porque es un espacio para conectarse desde el bienestar espiritual es un espacio para poder rezar por la salud de nuestros compañeros por aquellos que se fueron ¿no? aquellos familiares que no están con nosotros el día de hoy o aquellos que están enfermos y que queremos que se recuperen entonces ha sido súper bien tomado de cara a cuidar justamente este tema ¿no? de salud y poder pues volcar un poco como que esa ansiedad o esa preocupación o esas emociones que son propias y naturales de un contexto como este en un ambiente también de conexión espiritual ¿no? entonces si se fijan lo que hemos visto hasta aquí es que hemos ido siguiendo cada uno de estos pasos ¿no? el sentido de urgencia que hablábamos la organización del equipo guía el definir la visión estratégica el comunicar el facilitar a otros para actuar el compartir ¿no? los éxitos a corto plazo el no ceder en el desempeño que es el mantener mantener la constancia la perseverancia ¿no? la consistencia y eso eso va a permitir pues el crear una cultura nueva ¿no? esa cultura nueva yo no me atrevo a poner de hecho que ya hoy tenemos una cultura nueva ¿no? creo yo que venimos construyendo una cultura de todos estos meses en los que venimos trabajando y seguiremos teniendo oportunidades seguramente sí y se vienen otros nuevos desafíos seguramente que sí estamos de cara por ejemplo a salir de vacaciones que arrancan ahora en diciembre nuestras diferentes secciones van a ir saliendo y sabemos que se nos vienen otros riesgos porque querramos o no son fiestas más propenso a que puedan tener cercanía con familiares o reuniones cómo vamos a hacer para manejar los protocolos de retorno cómo hacer para sensibilizar con relación en que tengan los cuidados que deben tener en estas fiestas no exponerse ¿no? entonces yo creo que es un continuo ¿no? y de alguna manera el gráfico así lo refleja es un continuo en el que uno va construyendo ciertos pasos para poder definir una cultura como una cultura en salud en este momento como una cultura en seguridad en el otro momento o como una cultura organizacional en general pero donde busca una cultura nueva pero esa cultura nueva no es un punto fijo si bien es cierto cuando hablamos de transformación cultural la definición que a mí más me gusta utilizar es cómo llegar de un punto A a un punto B esa transformación es como el camino ¿no? ese punto B no es un punto fijo es un punto que va o elevándose si se quiere ¿no? o va volviendo nuevamente al inicio porque ahora por ejemplo de cara a las vacaciones vuelve un sentido de urgencia de cómo comunicamos cómo anticipamos cómo generamos protocolos etcétera y vuelve el sitio ¿no? y eso es eso es lo que quería como compartirles el día de hoy compartirles esta experiencia que espero les haya podido servir de cara a lo que puedan querer implementar en casa o en trabajo o en algún otro ambiente laboral que de repente pueda no ser necesariamente una organización pero sí una institución un colegio etcétera pero a través de aprendizajes y a través de situaciones reales con todos los errores que hayamos podido cometer y con todos los aciertos que les puedan servir también entonces no sé si a partir de lo que les he comentado hay alguna pregunta y Andrea me comentará como habló del proceso de selección ¿de qué manera se podría implementar la cultura en ese proceso de selección? listo gracias Andrea cultura en selección yo ahí diría dos cosas claras lo primero es que el proceso de selección es como el primer acercamiento que tiene uno con un candidato potencial con un posible colaborador entonces debe reflejar la cultura de la compañía ¿eso qué quiere decir? por ejemplo imagínense que llega un candidato y lo tenemos esperando nadie le dice nada él sigue esperando van pasando los minutos ¿no? o de repente tenemos un candidato y lo ponemos o lo llevamos a una zona donde de repente ni siquiera está cómodo o no es la ventilación no son como que las condiciones o llega y de repente el entrevistador ni siquiera se preparó con su currículum lo atendió apenas unos minutos así como que de manera muy general todo eso habla de cultura si se acuerdan el video ¿no? todos esos comportamientos van hablando de cómo es la cultura muy distinto a una persona que llega y se ha atendido a tiempo que alguien lo recepcione y le da la bienvenida yo recuerdo en alguna entrevista por ejemplo hasta cafecitos me ofrecieron en ese momento ¿no? pero le dan la bienvenida a uno lo tratan como que con ese respeto y ese cuidado respetan su tiempo y respetan su profesionalismo entonces se preparan para la entrevista ¿no? y la tienen de una manera correcta eso habla de cultura y eso en un proceso de selección puede enganchar o desenganchar a un candidato ¿no? yo recuerdo que en algún proceso del que fui parte le comentaba a la persona que finalmente me contrató que estuve a un tris de dejar el proceso porque en el camino había como tenido una serie de experiencias que no me habían parecido como que las más respetuosas en términos de tiempo de distancias etcétera y yo creo que esas son cosas que hay que cuidar porque todo lo que hagamos todos los comportamientos que tengamos le van a transmitir a ese interlocutor a ese candidato como es nuestra cultura ¿no? recuerdo en una de mis experiencias laborales previas tenía un entrevistado de cuando llegó a mi oficina me decía aquí se siente como que buena onda como que alegría como que buena vibra y qué sé yo y yo decía muy curioso porque es que el saludo del vigilante cuando ingresó el saludo de la recepcionista que lo recibió el subir de repente al segundo piso que es donde estaba mi oficina y que encuentre en el camino personas que lo saluden sin conocerlo como buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿no? y todo eso genera una impresión una impresión de cómo es nuestra cultura entonces cuidar desde el proceso de selección cómo reflejamos la cultura porque todo lo que hacemos refleja cómo somos qué cultura queremos transmitir ¿no? y lo segundo es poder cuidar la evaluación de la cultura de cómo es esa persona entonces yo ahí lo que recomendaría siempre es nosotros tenemos una idea de la cultura que queremos construir en nuestra compañía más allá de que estemos en el proceso ¿cuáles son esos valores que son para nosotros relevantes? y entonces por ejemplo si es un tema de trabajo en equipo si es un tema de orientación a resultados si es un tema de claridad y orientación por ejemplo hacia el cliente si es un tema de cercanía y de calidez con la persona listo ¿qué cosas pueden ayudarme a mí a identificar esos mismos valores en la otra persona? ¿no? ¿cómo los identifico a través de sus experiencias? ¿cómo los identifico a través de sus discursos? para yo poder saber que esa persona está teniendo una cultura unos valores unas creencias similares a las que mi compañía está queriendo desarrollar o está teniendo ¿no? para poder estar tranquila de que va a haber como que ese match y esa buena relación entre compañía y colaborador bueno usted también así mismo en su disposición mencionó que por protocolos de obviamente salud y seguridad los bueno el afecto que antes había en los saludos del personal había cambiado muchísimo y también cuando iban a almorzar pues obviamente había una distancia ¿no? entonces la pregunta es ¿cómo esto ha afectado al personal y si de algún modo esto ha afectado a su desempeño? mira a ver yo diría que influye sin duda hoy día cuando nos encontramos en la planta se siente ¿no? esa 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 distancia pero una de las cosas que hemos venido como que trabajando es poder generar un saludo distinto pero que refleje esa calidez ¿no? o sea ¿a qué me refiero? listo hoy ya no nos podemos abrazar pero el símbolo del abrazo te dice mucho ¿no? sí es cierto de repente no nos podemos ver la sonrisa pero el rostro sonríe no solamente con la boca también sonríe con los ojos también sonríe con la expresión también puedes emitir como una palabra como de aliento ¿no? entonces si me preguntan ¿ha influido? sí sin duda porque nos ha mantenido como que distanciados y no ha sido lo más sencillo ¿puede influir en desempeño? sí pero yo creo que es como una curva ¿no? al principio ¿no? te puede generar como que esa sensación de cercanía de perdón de distancia de lejanía ¿no? como de sentir que perdiste algo como también pasa en el trabajo remoto el trabajo remoto te hizo perder pues el cafecito que compartías en el kitchen o de repente la conversación informal mientras bajabas la escalera o el almuercito no sé qué y finalmente el estar hoy en tu casa sí que rico que puedes estar con tu familia pero también te perdiste una parte del equipo ¿no? y yo creo que tiene como que un proceso ¿no? un proceso en el que al principio sobre todo es como que más nos cuesta pero las personas somos personas de hábitos y de costumbres entonces también nos podemos amoldar y nos podemos acostumbrar a eso sabemos que esto es temporal por lo menos eso es lo que creemos y eso es lo que confiamos y esperamos pero por ahora es lo que nos toca entonces ¿qué hemos ido mandando por ejemplo para poder ayudar en eso? el mensaje que venimos mandando desde nuestros líderes y desde nuestro equipo de seguridad es mantenemos la distancia hoy para pronto volver a estar juntos y ese mensaje de esperanza ese mensaje de confianza yo creo que ayuda mucho a que esa curva pase más rápido ¿por qué? porque lo que estamos diciendo es hoy nos cuidamos para poder celebrar después hoy nos mantenemos lejos para poder estar juntos después sabemos que esto va a ser temporal va a pasar ¿no? esa frase que dice no hay mal que dure 100 años ¿no? entonces va a pasar como todo va a pasar y probablemente algunos hábitos cambien sí probablemente pero estamos teniendo un cuidado hoy como lo dicen no sé si lo han escuchado pero yo lo he escuchado en algún comercial me parece mantenemos justamente hoy los cuidados para que en estas fiestas no falte nadie ¿no? entonces esos mensajes son nos estamos cuidando pero es temporal porque pronto ojalá y muy pronto ¿no? este estar juntos nos va a volver a mantener ¿no? y lo otro que también hemos estado haciendo en pro de cuidar esa distancia es generar espacios de interacción aunque sean virtuales te voy a ser súper honesta al principio incluso a mí me costó un poco el tema porque decía pero si lo virtual no nos va a llegar a como que conectar tanto ¿no? y hemos tenido espacios donde por ejemplo tuvimos el último fue un show que armamos por el día de la canción criolla entonces contratamos un grupo de música que tocó música criolla y también tocó música como ya más de cumbia ¿no? que fue como que el cierre de de fiesta digamos un espacio para poder compartir con la familia pero ¿sabes qué cosa fue lo más interesante de la dinámica? es que la gente participaba a través del chat ¿no? entonces qué divertido que súper buena la música me encanta saludos a todos mis compañeros un saludo aquí para la gente del CEDI que seguimos trabajando y era como que un espacio de que aunque estábamos en virtual estábamos cerca en algún momento del espacio también por ejemplo les pedíamos que nos enviaran fotos de ellos ¿no? entonces empezamos a mandar nuestras fotos y nos veíamos con nuestra familia y iban pasando las fotos y era no es lo mismo no es exactamente lo mismo pero es empezar a generar como que esa conexión para que esa cercanía esa cercanía se pueda ir sintiendo de una manera distinta sin duda pero entendiendo que es el contexto lo que nos lleva a estar en este momento así y ojalá y pronto nuevamente juntos bueno sí y finalmente cuando hablo del duelo mencionó que había acompañamiento psicológico y más o menos en qué se basa eso qué es lo que hace más o menos de acuerdo a ver el tema de acompañamiento psicológico es algo muy o sea es algo totalmente voluntario ¿no? tenemos un equipo de psicólogos que están a disposición cuando alguien por ejemplo tiene una pérdida ¿no? normalmente activamos al equipo de bienestar que es el primero que contacta por ejemplo para acompañarlo con el tema de los trámites con un auxilio que tenemos por ejemplo cuando fallece un familiar directo con el líder mismo para saber cómo está la persona y dentro de esa conversación le ofrecemos la posibilidad de tener la conversación individual y digamos como confidencial con una psicóloga o con un psicólogo si esa persona lo acepta podría decirnos no, no eso es libre pero digamos si esa persona lo acepta inmediatamente coordinamos y la psicóloga o el psicólogo contacta a la persona y agenda la cita y el espacio hay personas que han tenido una o dos conversaciones hay personas que han tenido seis conversaciones son espacios donde pueden compartir y en nuestra experiencia pueden compartir temores pueden compartir su tristeza porque están conteniéndola en casa porque de repente ha sido muy duro pero no quieren transmitir eso a sus hijos no quieren transmitir eso como una posibilidad de que haya una pérdida más en la familia y están tratando de ser la persona fuerte en la casa y necesitan contención y el psicólogo está haciendo eso o simplemente es ese espacio para poder cerrar porque una de las cosas más difíciles que desde mi perspectiva se está dando en este contexto es que no tenemos la posibilidad de despedirnos entonces distinto es cuando uno pasa por ejemplo una enfermedad una persona fallece la velas la entierras estás pasando como que un proceso donde tú mismo estás como haciendo la transición como en el cambio la transición de entender y procesar algo que se está dando aquí el tema es muy violento o sea posible o caso de COVID caso de COVID va aislado no lo puedes ver no tienes información a la mano de repente te dicen que lamentablemente no sobrevivió no puedes ir a coger el cuerpo porque hay protocolos y es como muy extraño ¿no? entonces la gente también nos ha buscado para poder tener un espacio a través de los psicólogos como consultas igual para poder tener este espacio de conversación sobre sentimientos sobre emociones sobre cosas que nos cerraron sobre dolores que obviamente se quedaron abiertos al no haber tenido como que este sitio completo y así como hemos hecho esos trabajos de manera individual que son como sesiones psicológicas ¿no? dependerá de la necesidad si va por el lado de contención con la familia si va por el lado de cerrar un ciclo si va por el lado de compartir simplemente lo que le está pasando o la inquietud o la ansiedad por ejemplo de poder no sé que en algún momento también nos pasó ¿no? alguien que de repente tenía mucha ansiedad de ir a trabajar porque le angustiaba tener la posibilidad de contraer el virus y llevarlo a su casa también también por eso nos han contactado para poder tener esas sesiones pero junto con eso los talleres de duelo son espacios donde personas que han compartido una situación similar se juntan y como en una sesión como en una sesión de terapia grupal tienen la posibilidad de compartir un poco su vivencia sus aprendizajes su sentir sentirse acompañados sentir que a más o sea que a otras personas les ha pasado lo mismo que a uno y entonces lo entienden siempre monitoreado por la psicóloga obviamente pero son esos dos espacios tanto el individual como el grupal los que nos han servido para poder acompañar a nuestra gente cuando eso también lo han requerido no es algo obligatorio es algo voluntario pero que creo que ha sido como que bien valorado Bueno y siguiendo las preguntas agradecerle muchas gracias por este taller Construir una cultura en salud en el contexto COVID y bueno pues esperamos en darle otra oportunidad Listo Andrea muchísimas gracias a ustedes gracias por la organización y por la invitación estamos en contacto un gusto Igualmente gracias por la invitación gracias por la invitación Gracias por la invitación